Y dices, de amor, de amor, de pille Yo sé es por qué la clara está Yo sé es por qué la clara está No me mentes, cómo te pude ¡Amá! Sé en el mismo sistema, ¿qué te pude? Y que me pude qué te pude Cómo te pude, ¿qué te pude? Ya me pude, ¡ah! ¡Amá! ¡Ela School! ¡Estoy con este Kino más! ¡Nasta que en la Osea! ¡Nasta que en la Osea! ¡Nasta que en la Osea! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. y 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